Una vivienda con techo de guano se incendió cuando los propietarios dejaron encendida una veladora mientras dormían. El fuerte calor y una densa capa de humo sorprendieron a la familia con domicilio en la calle 24 por el barrio El Posito, en la Junta Municipal de Bécal, quienes descansaban cuando se originó el incendio. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública sofocaron el siniestro con la ayuda de un camión cisterna.